...parlamentario popular relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. Se vota en sus propios términos. Empezamos la votación. Votos emitidos 342. Votos a favor 177. Votos en contra 164. Abstenciones 1. Se aprueba esta proposición no de ley. Tenemos que suspender un minutito porque mi...